Antonio, están por ingresar a una audiencia entre el gremio de la UOM y el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es el motivo de esta audiencia? Bueno, pedimos una audiencia al Ministerio de Trabajo el día lunes y lo dieron para hoy, que realmente le agradecemos al Ministerio con la rapidez que lo dio la audiencia por una preocupación que tenemos por una actitud que tomó Asíndar con una producción que tenía que venir a Rosario y la llevaron a Villa Constitución. Eso genera una alerta en nuestra gente, en el gremio, porque vemos como que están derivando producciones que tenían que llegar a Rosario, están derivando a Villa Constitución y encima con una empresa tercializada. Eso también llama mala atención y, bueno, tememos por los puestos de trabajo a Rosario. Y por eso pedimos una audiencia porque queremos no solo garantizar los puestos de trabajo de los que hoy están en planta, sino aquellos trabajadores que hoy no cumplen función por ser personal de riesgo. Y no queremos que lo pase lo que lo pasó con Navarro. ¿Ustedes temen que cierren la planta de Rosario? Mire, uno no teme, pero no deja de temer. Y entonces, para quitarle toda la duda y la preocupación, citamos a la empresa Asíndar y que venga y que garantice en el Ministerio de Trabajo y frente a la Comisión Interna de Heredia que acá no se van a perder puestos de trabajo y todo eso. Y que cuando la pandemia se levante, la producción va a venir a Rosario. ¿Cuántos son los trabajadores que dependen de esta planta? Hoy ha afectado, hay unos 80 compañeros aproximadamente. Pero no solo porque al lado hay otra planta que tiene 20 compañeros más, que también si la planta heredia corre peligro, pueden correr peligro también los compañeros de despacho que está, que otra planta pequeña que pertenece a Asíndar. ¿Previa a esta audiencia se han podido comunicar con autoridades de Asíndar? No, no lo pudimos comunicar porque realmente no lo supieron dar respuesta, entonces directamente vamos a hablarlo acá donde no tenemos que hablar y que realmente tanto la empresa como los delegados y el gremio aprecemos lo que estamos sintiendo y la preocupación nuestra y que garantice los puestos de trabajo. Si no, veremos con qué pasos seguimos para adelante, si no salimos satisfechos de esta reunión. ¿Se pueden llegar a tomar medidas de fuerza? Nunca se descarta nada. Gracias.